hola cómo están amigos de nuestro canal bienvenidos nuevamente a la información lo que voy a hablarles en este informe es para resaltar uno de los logros del capitán del barco más grandes durante su administración que ha dejado una huella nada despreciable además de haberse opuesto al avance del partido comunista chino dentro de los estados unidos al final de este informe de este programa ustedes tendrán los suficientes elementos para sacar sus propias conclusiones pues bien señores investigaciones de inteligencia durante su mandato demuestran que el ché viene trabajando en otros frentes para manipular la voluntad de los norteamericanos si amigos así como lo oye y ya verán por qué lo digo todos hemos oído hablar de los avances científicos en materia de genética humana y también sabemos cómo se puede manipular la información genética sobre todo en plantas y animales esto ya no es ficción amigos esto es un avance científico que usado para el bien resulta ser muy beneficioso para los seres humanos más no así para el partido comunista chino por qué el gobierno anterior bajo el mandato del capitán descubrió que el psch ha conseguido desarrollar sorprendentes avances en esta materia y cuando hablamos de transgénicos estamos hablando de lo mismo es decir manipulación genética bien amigos todo este preámbulo es para explicarles que el psch controla varios laboratorios de investigación genética dentro de los eeuu y a propósito no se sabe cuántos son en ellos se han desarrollado estudios en genética humana pero debo decir que esto no es nuevo adolfo hitler el genocida nazi tenía también su propio laboratorio de genética dirigido por el famoso doctor joseph mengele y estamos hablando de 1937 cuando empezó sus investigaciones en genética en alemania es decir hace más de 83 años por informes de inteligencia norteamericanos se sabe que el famoso virus que tiene en vilo a toda la humanidad fue creado o mejor dicho modificado genéticamente para causar los estragos que estamos viendo hoy y muchos científicos dicen que las nuevas cepas son modificaciones genéticas del mismo que lo hacen más letal asimismo los chinos han conseguido modificar el comportamiento humano a través de la genética es por esto que han robado la información genética de más del 80 por ciento de los ciudadanos norteamericanos señores aquí la pregunta es están trabajando los chinos en investigaciones para modificar genéticamente el comportamiento humano hace aproximadamente 20 años salió una noticia en una revista científica en la que se mostraba cómo se podían modificar genéticamente los alimentos y para que fueran más rentables y para que las cosechas pudieran recogerse en menos tiempo además de otros supuestos beneficios como por ejemplo el aumento esto hablando de los animales de la producción de carne en ganado vacuno de manera que esta es una poderosa arma selectiva que hace parte de la guerra simétrica implementada por el partido comunista chino para derrotar a los estados unidos y al mundo democrático por supuesto beijing robó los datos personales del 80 por ciento de los estadounidenses adultos dijo el exdirector de contrainteligencia norteamericano william evanina en octubre de 2017 el entonces director del centro nacional de contrainteligencia y seguridad william evanina habló durante la cumbre de ciberseguridad realizada por reuters en washington sobre cómo el psc había robado información genética de aproximadamente el 80 por ciento de los ciudadanos norteamericanos el exfuncionario más alto de contrainteligencia de los estados unidos william evanina ayudó a frustrar el intento de beijing de colectar el adn de los estadounidenses por medio de las pruebas para la detección del virus según un informe de cbs no obstante dijo que el régimen chino hace tiempo viene robando este tipo de datos y el alcance es abrumador las potencias extranjeras pueden recoger almacenar y explotar la información biométrica de las pruebas del cobi declaró evanina en una entrevista para fox news evanina tiene una trayectoria de 31 años en el gobierno 24 de ellos en el fbi y los últimos siete años de su carrera fue el director de contrainteligencia pero la semana pasada evanina renunció habrá renunciado por presiones de los nuevos encargados de la inteligencia de los estados unidos es muy probable que sí señores este funcionario de inteligencia denunció que bgi una de las firmas de biotecnología china más grandes del mundo ofreció a los estados de washington nueva york y california responsabilizarse de realizar pruebas del virus en laboratorios cuando se detectó el primer brote de la enfermedad en los estados unidos muchos analistas coinciden conmigo en que la creación de este virus fue planeada con varios objetivos dentro de los cuales hay dos que a mi juicio son los más importantes el primero fue intervenir en las elecciones presidenciales de los estados unidos y el segundo y es el más aterrador conseguir que el gobierno de los estados unidos le diera el contrato a bgi el laboratorio chino para realizar las pruebas para detectar el virus en humanos con la finalidad de obtener los datos genéticos de los blancos estadounidenses y de esta manera modificar genéticamente virus y bacterias que ataquen específicamente a la población blanca norteamericana aterrador no es así amigos william evanina cree que los chinos están tratando de recoger el adn de los estadounidenses para ganar una carrera por el control de los biodatos del mundo y para utilizarlos con el fin de crear armas biológicas para que ataquen cierta clase de población aquí no debemos olvidar que el virus es particularmente letal en las personas de más de 70 años y que tengan enfermedades asociadas a la diabetes y a otras enfermedades graves aquí yo tengo otra pregunta fue esto hecho a propósito es decir la manipulación genética del virus para reducir la población de adultos mayores en todo el mundo como lo consiguieron genéticamente señores esto demuestra la nefasta mentalidad del partido comunista chino para aprovecharse de una crisis mundial como la de esta pandemia expresó evanina el ex funcionario de contrainteligencia dijo que en 2017 había publicado un aviso no sólo a todos los estadounidenses sino a hospitales asociaciones y clínicas sabiendo que bgi es una empresa china luego entonces yo les pregunto señores ahora sí comprendemos a dónde van todos estos datos y qué se quiere hacer con ellos todas las empresas chinas deben tener un delegado del partido comunista chino dentro de su dirección es decir dentro de la junta directiva de estas compañías la propiedad privada no existe en china amigos la mayoría de estas compañías grandes son forzadas a compartir sus datos con el gobierno esta es una condición impuesta por el psc a todas las compañías de tecnología compañías científicas y de armamento entre otras y este es el caso por ejemplo de huawei y tiktok el primero es el gigante de la tecnología celular que desarrolló la tecnología 5g y el segundo es una aplicación para móviles con la que el psc espía occidente estos dos gigantes chinos están obligados a entregarle nuestra información al psc ahora bien el uso de los biodatos científicamente hablando puede ser útil para desarrollar medicamentos y tratamientos científicos y muchas compañías lo hacen localmente los biodatos se han convertido en un artículo de alto valor en el mundo científico que mal usado podría causar serios problemas para la seguridad nacional y la economía de un país y en este caso específico de los eeuu y esta es la gran verdad señores cuando una fuerza extranjera posee nuestro adn y otro tipo de datos puede saber nuestro pasado nuestro presente y hasta nuestro futuro analizando estos biodatos pueden anticiparse a qué tipo de medicamentos necesitamos y monopolizar la industria de este medicamento o tratamiento que necesite cada individuo desde el punto de vista del costo existencial a largo plazo para nuestra nación queremos hacer eso queremos que otra nación elimine sistemáticamente nuestros servicios del cuidado de la salud eso es lo que está ocurriendo expresó muy preocupado evanina el director de contrainteligencia también alertó a la gente sobre el uso de pruebas genéticas que se realizan con un test para conocer qué tipo de ancestros tuvo una persona es tu pasado y tu futuro así como el de tus hijos es muy arriesgado y creo que el hecho de que la gente lo desconozca es probablemente lo más aterrador según evanina estas empresas chinas han estado invirtiendo miles de millones de dólares en compañías de biotecnología en los eeuu para conseguir acceso a datos de salud y a la tecnología norteamericana el 10 de febrero del 2020 el fbi anunció que un grupo de hackers chinos logró penetrar en la base de datos de equifax esta es una compañía dedicada a realizar reportes crediticios para extraer los datos financieros de los norteamericanos según el informe los hackers se robaron los datos personales de más de la mitad de los estadounidenses los reportes de contrainteligencia de los eeuu señalan que probablemente en los últimos cinco años entre cinco y seis compañías del sector sanitario han sido penetradas y hackeadas por china de acuerdo con lo que explicó evanina las estimaciones actuales y escuchen bien esto amigos son que el 80% de los adultos estadounidenses han sufrido el robo de toda su información personal identificable por parte del partido comunista chino pero cuál es el objetivo manipulación y control para el año 2030 y de acuerdo con sus planes y cuando china sea la primera potencia mundial podernos controlar y manipular de esta manera amigos nuestros aquí he llegado a varias conclusiones y una de ellas es que el psc quiere hacer que los norteamericanos dependan cada día más de china pero hay otro problema adicional china no es el único país que busca dominar al pueblo estadounidense porque el kremlin también está haciendo lo suyo porque escuchen bien esto moscú se perfila como el primer productor de gas natural del mundo y las actuales circunstancias le están abriendo el camino para conseguirlo las órdenes ejecutivas firmadas por la nueva administración de los eeuu así lo están facilitando al abandonar la producción de petróleo los norteamericanos se volverán más dependientes de los más grandes productores de hidrocarburos como rusia arabia saudita y por qué no venezuela la decisión es una excelente noticia para los competidores internacionales en la industria del petróleo tales como rusia y arabia saudita eeuu podría sufrir en poco tiempo una fuerte dependencia de estas naciones para obtener energía lo que implica un enorme peligro para la seguridad nacional la casa blanca emitió este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe temporalmente la emisión de nuevos permisos y arrendamientos para la perforación y fracking en tierras federales es decir en tierras del gobierno también ordenó a las agencias eliminar subsidios a los combustibles fósiles según informó fox news y por supuesto nadie duda que los combustibles fósiles generan los más grandes volúmenes de contaminación ambiental en un informe anterior analizamos este hecho y yo les dije que era imperativo para los estados unidos y para los demás países invertir en energías limpias pero que este viraje había que hacerlo lentamente para no causar traumatismos a la economía norteamericana y por ende a la economía mundial las medidas tomadas por el ejecutivo no van a provocar que los estados unidos deje inmediatamente de consumir petróleo ni deje de contaminar el medio ambiente y está bien regresar al acuerdo climático de parís pero el grave problema es que china no ha hecho nada para disminuir la contaminación de sus ciudades las acciones firmadas el miércoles son posteriores a otras órdenes ejecutivas que ordenaban que eeuu se uniera nuevamente al acuerdo climático de parís de 2016 y que detuviera temporalmente las perforaciones en el ártico entre otras cosas con las recientes decisiones eeuu se enfrenta a una nueva serie de problemas en primera instancia preocupa enormemente el desempleo que se producirá al paralizar tan rotundamente la industria petrolífera justamente en el país líder en producción de petróleo en estos momentos sumado a la infinidad de empresas que dependen indirectamente del sector de los hidrocarburos igualmente se suma también el evidente aumento de precios de los combustibles motivado por la escasez es decir por la escasez de oferta y por la obligación de consumir cada vez más combustible importado cualquier cosa que frene el crecimiento de la producción estadounidense y potencialmente debilite la capacidad de eeuu para perseguir un régimen de sanciones coercitivas vinculado al dominio energético estadounidense beneficiaría a rusia dijo el iba croft directora general y jefa global de estrategias de materias primas del rbc capital markets a fox news la dependencia que naturalmente se generará de algunos países competidores tales como rusia y arabia saudita pone en extremo peligro la seguridad nacional de los eeuu por su parte el director ejecutivo del american petroleum institute mike sommer sintonizado con todos los planteamientos enviados por otros sectores aseguró que la orden equivale a una política de importar más petróleo y socava la seguridad nacional según informó fox news la desregulación energética implementada por la administración del capitán del barco durante su mandato permitió que eeuu en 2017 se convirtiera en un exportador neto de gas natural por primera vez desde la década de 1950 dice el informe muy por encima de rusia que tenía gran parte del mercado eeuu tiene la materia prima para autoabastecerse de la energía necesaria y el capital suficiente para investigar y desarrollar paulatinamente energías limpias y sistemas alternativos sin embargo la nueva administración optó por importar energía de países que tienen estándares ambientales mucho más bajos a un mayor costo y encima son países hostiles a los eeuu por lo cual se sospecha que pretenderán hacer notar la dependencia el gobierno de vladimir putin está construyendo un oleoducto para abastecer en primera instancia a alemania de gas natural haciéndola dependiente de este combustible para calentar los hogares y para el funcionamiento de una buena parte de su industria lo que prevé la manipulación por parte del kremlin con el cierre del proyecto del oleoducto kiston xl se están perdiendo más de 52 mil puestos de trabajo logro que había conseguido el capitán en un acuerdo con el gobierno canadiense amigos nuestros muchas gracias por su compañía nuestra cita es en nuestro próximo programa y y y y y y y